¡Mierda! Es decir, a pirarse de aquí para buscarse la vida y no precisamente por espíritu aventurero, como dijo la secretaria de Estado de Inmigración, sino para intentar encontrar trabajo, porque espíritu aventurero es lo que tienen los que se apuntan a programas de la tele como el de Supervivientes o el que tiene el protagonista del programa Al Filo de lo Imposible, que se sube a cumbres nevadas altísimas solo con sus manos o se tira a bucear en cenotes buscando cangrejos ciegos. Eso es espíritu aventurero. Los jóvenes españoles que se van, se van a currar, a intentar buscarse la vida y encontrar un futuro que aquí no encuentran. Bueno, pues lo que decía yo que no sé qué pensar es sobre lo que ha sucedido en la interparlamentaria del Partido Popular que se ha celebrado en Salamanca. Es una macro reunión que han tenido allí los populares y en el que se han dicho cosas que ellos mismos se han jaleado como las focas, que se jalean a sí mismas las focas, habrán visto ustedes muchísimas focas en los dos, que hacen y se aplauden ellas mismas. Bueno, pues allí se han dicho cosas como, por ejemplo, lo que ha pronunciado en una mesa redonda la presidenta de las nuevas generaciones del Partido Popular, que se llama Beatriz Jurado, que además es senadora por Córdoba. Ha dicho que la ministra Fátima Báñez es el hada madrina y la luz para los jóvenes de este país. Esto, ¿cómo se interpreta? ¿Como recochineo? ¿Como humor? ¿Como cachondeo? A mí me da que Beatriz Jurado confunde los personajes y cree que la bruja del cuento de Hansel y Gretel es la buena. De luego esto no hay quien lo entienda. Vamos a conectar con nuestro enviado especial, el enviado especial José, en Salamanca, para que nos haga un resumen de lo que ha sucedido allí, en esta interparlamentaria del Partido Popular. Hola José, ¿qué destacarías de lo que has vivido ahí en Salamanca? Pues el partido de la final de Copa, que lo viene un par y no veas, que ambientazo. Yo además, siendo del Atleti, pues no veas. Bueno, yo no, yo no soy del Atleti, pero me alegro mucho de que lo pasaras muy bien. No, me refiero a qué destacarías de la interparlamentaria del Partido Popular. Ah, nada, nada. Bueno, pues nada, muchísimas gracias José y vente para acá, pero ya, ¿eh? Bien, ya para despedirme me gustaría decir adiós, pero no sin antes interpretar una bellísima melodía y dedicársela a la presidenta de las nuevas generaciones del Partido Popular, Beatriz Jurado. La canción a la que hago referencia dice así. Había una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todos, todas esas cosas había una vez. Todos, cuando yo soñaba un mundo al revés. ¡Respecés! Gracias por ver el video.